Buenos días, comparezco una semana más y lo llevo haciendo como alcalde de la ciudad todas y cada una de las semanas, desde el pasado 14 de marzo que se decretó el estado de alarma en este país y lo hago como todas las semanas para comentarles, para informarles sobre distintas relaciones de interés que tengan ustedes que conocer, además de también de informarles de las medidas que viene adoptando el ayuntamiento en este decreto de alarma, pero como saben también incluso antes de ese famoso 14 de marzo ya veníamos trabajando. Eso principalmente nos ocupa el día a día de la gestión del equipo de gobierno. Y también como todas las semanas quiero comenzar dando las condolencias a todos los familiares que han perdido a un ser querido y también mucho ánimo para aquellas personas que están pasando y sufriendo la enfermedad del coronavirus. En todas las comparecencias tengo ese recuerdo porque creo que lo tenemos que hacer. Nos acordamos todos los días, pero hoy lo digo públicamente como siempre me ha gustado señalarlo. Además les diré que Santiago Baeza, el tercer teniente de alcalde de este ayuntamiento ya está recuperado y ha recibido el alta. Por tanto ha retomado toda su actividad y ayer firmé los decretos para reestructurar otra vez las competencias, en este caso las que había asumido Lucía de Luz y también Pilar Sánchez. Volvemos a la normalidad también en la gestión y los 13 concejales y concejalas del equipo de gobierno pues están a pleno rendimiento. Y además encaramos una semana de cambio y lo tenemos que hacer además con ánimo porque esta es la circunstancia que nos ha tocado vivir y hay que buscar siempre las partes positivas de esta situación. Los menores, como todos ustedes saben, llevan saliendo ordenadamente desde el pasado domingo, siguiendo las pautas y restricciones establecidas por el gobierno de España. En principio a partir del próximo sábado también los adultos podrán salir a la calle a dar distintos paseos, pero insisto, de acuerdo a la normativa y a las restricciones establecidas por el gobierno de España y quiero ser muy claro en este aspecto. El ayuntamiento de Guadalajara a través de la policía local va a hacer que se cumplan todas y cada una de las normas. Porque fíjense, el confinamiento es una situación muy difícil, difícil. Pero desde el punto de vista de la instrumentalización las órdenes y las instrucciones son claras, estar en casa. Cuando ahora vamos a empezar a salir a la calle la situación se hace más difícil, más difícil para luchar contra el virus y por tanto hay que apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de los guadalajareños para que sigamos estando a la altura de las circunstancias. En estos primeros días, por ejemplo con los menores, se ha estado haciendo una labor pedagógica de información, pero la ley hay que cumplirla, las normas hay que cumplirlas porque es para beneficio de todos. Y por ello apelo a la responsabilidad colectiva y a la generosidad que estamos teniendo en la ciudad de Guadalajara. Porque esta ciudad lo está demostrando, que está a la altura de las circunstancias y hasta el momento podemos decir que han sido muy minoritarios los casos de incumplimiento de las normas establecidas en cada caso en el estado de alarma de nuestro país. Hay una nueva situación con la cual hemos comenzado esta semana, bueno realmente el domingo, que es la salida de los menores desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, máximo una hora, acompañado solo por un adulto y distintas normas específicas que todos ustedes conocen. En Guadalajara se ha hecho de una manera ordenada, fíjense que solamente se han llevado a cabo tres denuncias, una el domingo, dos en el día de ayer, en el lunes, y dos han sido por incumplir la distancia permitida, es decir, irse más allá de un kilómetro del domicilio y una por no respetar el número máximo de personas, que es un adulto y hasta tres niños, pues en este caso se incumplió. Pero insisto, los primeros días, el domingo, el lunes, se hace mucha labor de información de pedagogía a todos los vecinos y vecinas, pero a partir de ya se tiene que ser lógicamente más estricto porque esa actitud es positiva para el conjunto de la ciudadanía. Recuerdo que lo importante es luchar contra el virus y lo tenemos que hacer entre todos y todas. El Ayuntamiento de Guadalajara siempre ha querido ir por delante y siempre estar preparados. Llevamos trabajando ya en la desescalada, que ya ha habido una decisión, la de los niños, posiblemente a partir del sábado de los mayores, y llevamos varias medidas, varias semanas preparándonos a todos los escenarios, porque el objetivo siempre es ir por delante y estar preparados. Pero sobre todo vamos de la mano de las administraciones públicas, de las autoridades que así están establecidas, del gobierno de España y de la autoridad sanitaria, en este caso de la comunidad autónoma. No hay que ir por libres. A lo mejor este Ayuntamiento iba por libre en otros momentos, pero ni en los momentos normales este alcalde considera que hay que ir por libre, ni en momentos excepcionales. Siempre hay que ir de una manera coordinada y respetando las decisiones que nos vayan marcando las autoridades respectivas. Y nuestras acciones siempre deberán ser complementarias. Y hablando de acciones complementarias, me referiré a las 550.000 mascarillas que el Ayuntamiento de Guadalajara ha adquirido, en este caso a través de un proveedor de solvencia en el mercado chino. Todos conocemos las dificultades que ha tenido el mercado en las últimas semanas. Se han hecho todo el procedimiento con las garantías suficientes y pertinentes y necesarias para que los pedidos lleguen en sus condiciones adecuadas, tanto en tiempo como también en la forma. Es decir, que lógicamente todos los medios de protección tienen que ser perfectamente homologados. Y está habiendo mucha demagoje, lo digo con lamento, a la que posteriormente me referiré, pero en esto hay que ser claro y hay que ser cabal y además siempre aplicar el sentido común. Hoy les puedo decir que en los próximos días, concretamente a partir de la semana que viene, recibirán todos los vecinos y vecinas de Guadalajara cinco mascarillas en sus domicilios. Vamos a llevar a cabo el reparto a través del servicio de correos, que creo que es un servicio solvente, un servicio de garantía y que así se va a realizar. La previsión, lo dije el pasado viernes en el Pleno Municipal, es que la gran parte de las mascarillas, porque ya han llegado un buen número, gran parte de las mascarillas lleguen entre el 1 y el 2 de mayo, es decir, entre el viernes y el sábado que viene. Esa es la previsión, lo que tenemos informado por parte de toda la ruta de la adquisición de estas mascarillas y que el reparto se pueda producir a partir de la semana que viene. Esta es una medida importante que además complementa a otra que está desarrollando la comunidad autónoma. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que esta misma semana, en algunos domicilios ya ha llegado, se están repartiendo cinco mascarillas también por domicilio y además por el mismo método, también por el servicio de correos. Y son actividades que a nadie se le puede escapar, que también se han hecho de una manera coordinada. Cuando lógicamente tuvimos el conocimiento de que esta iniciativa se iba a llevar a cabo por parte de la comunidad autónoma, pues también marcamos los plazos para que así sea. Además de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos a lo largo de las últimas semanas, que ha habido que adaptarse, flexibilizar las recomendaciones establecidas por parte del Gobierno de España. Lo dije en el pasado pleno municipal, que es un órgano en el cual está representada toda la soberanía popular de la ciudad. Realizamos pedidos de distintos medios de protección antes del 14 de marzo, el 6, el 8, el 11. El 18 también hicimos un segundo pedido. Cuando vimos que la situación ya se iba a alargar, el 31 de marzo se hizo un gran pedido y también en torno a mediados de abril se gestionó un nuevo pedido para atender también a las necesidades y a las recomendaciones que se estaban estableciendo en ese momento. Pero aquí también quiero explicar algo fundamental porque considero que siempre hay que decir la verdad y siempre hay que ayudar a los vecinos y a las vecinas. Miren, las mascarillas que las instituciones públicas, en este caso como el Ayuntamiento de Guadalajara, siempre atendiendo a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y siempre coordinado con ellas, las mascarillas tienen una vida útil limitada y eso hay que saberlo. Esto lo tomamos como una medida de concienciación, de medida que en un momento dado cuando no se pueda respetar la distancia mínima por distintos aspectos, por ejemplo en el trabajo o la sociabilidad que ya va a empezar, esperemos que afluir, pues es recomendable utilizar mascarilla. Pero digo, estas tienen una vida útil, por eso se ha regulado un precio máximo por parte del gobierno de España y por eso el principal sistema de aprovisionamiento son las farmacias. Ahora bien, también hay que explicar y atender a la realidad. Estaremos muy vigilantes desde el Ayuntamiento de Guadalajara para aquellas personas más vulnerables que tengan dificultades económicas y que necesiten, y que necesiten alguna mascarilla. También lo tenemos previsto y eso desde luego es importante. Pero hoy ya les he concretado cómo se va a hacer el reparto de mascarillas y cuándo es la previsión de hacerlo. Y miren, en este sentido quiero hablar de comportamientos, de comportamientos públicos, distintos representantes, de distintas formaciones políticas. Y concretamente me refiero al Partido Popular y a vos. Quiero pedirles por favor que cambien de actitud, porque no están siendo constructivos. Y de verdad, mi misión esencial como alcalde de Guadalajara es que las cosas vayan bien. Y además que entre todos hagamos que las cosas vayan bien. Si hay algún error, que lo hablemos, que lo intentemos mejorar. Si vamos por la buena línea, que entre todos la sigamos y que la hagamos llegar a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Guadalajara. Porque hay actitudes y acciones que desde luego me resultan lamentables. Que son comportamientos que puedo calificar de irresponsables. Y esto en muchas circunstancias lo está llevando a cabo el Partido Popular de Guadalajara y la formación Vox. Y fíjense, yo les pido que representen a todo el mundo. A todo el mundo como este alcalde quiere hacer. Porque estamos hablando de momentos excepcionales. Nunca vividos. Que ojalá no volvamos a vivir jamás esta generación que ahora mismo nos ha tocado vivir. Y desde luego considero que estamos en momentos no para dañar, sino para aportar y para solucionar. Porque miren, no tiene mucho sentido que hablemos del cuento de la pleitesía. Como llevo oyendo últimamente. Yo no quiero que a este equipo de gobierno se le rende a pleitesía. Si la discrepancia es buena. Si la crítica constructiva es buena. Pero dedicar más tiempo a ver cómo critico al equipo de gobierno y a su alcalde en lugar de hablar de medidas constructivas para esta ciudad, considero que eso es lamentable. Y no podemos estar sentados en una mesa, en un pleno, en una junta de gobierno local, en una junta de portavoces y levantarnos de la silla para incendiar las redes sociales con mentiras, con medias verdades. Que al final saben lo que eso conlleva. Confusión, desinformación, interés por hacer daño al equipo de gobierno en lugar de beneficiar a la ciudadanía. Y lo repito, lo reitero. Esto no se trata de hacer daño al equipo de gobierno. Esto se trata de hacer daño a los vecinos y vecinas de Guadalajara. Por tanto, pido que vuelvo a hacer un llamamiento, a tender la mano para que el Partido Popular y también Vox regresen al consenso. Es muy importante, créanme, estamos en un momento histórico. Que dejen de manipular con esa información tendenciosa, con medias verdades, con mentiras que desinforman a las personas. Que dejen de pedirle cuentas a este alcalde por competencias que no tiene y lo saben, que es lo peor. Y que dejen de utilizar también a los fallecidos porque eso sí que es una falta de respeto a las familias. Porque el dolor, el dolor es el dolor de todos. Y estoy completamente seguro que la ciudad de Guadalajara siente cada fallecimiento como un drama, como no puede ser de otra manera. Pero vamos a, nosotros no vamos a parar. Y hablando con muchas personas, con muchos colectivos, también con nuestros trabajadores municipales. Estamos desde hace varias semanas, trabajando en el plan de inicio de la actividad municipal. En los próximos días vamos a recibir muchos detalles relacionados con el regreso a la nueva normalidad. Y vamos a analizarlos y los vamos a incorporar a nuestro propio plan. Porque es importante. Hoy el Consejo de Gobierno, digo, el Consejo de Ministros, perdón, parece que va a adoptar medidas ya de un plan de desescalamiento. Pues nosotros tenemos que estar también preparados. Lo estamos trabajando desde hace muchos días. Pero aquellas instrucciones que se nos den las pondremos en marcha. En nuestras competencias ya llevan muchos días trabajando. Miren, como es una cosa que estos días se está planteando, la próxima semana quiero plantear el plan, el documento que recoja el plan de inicio de la actividad municipal. Espero presentárselo a todos los vecinos y vecinas de Guadalajara, que va a contemplar medidas de seguridad en todas las dependencias municipales, redistribución de espacios, instalación de mamparas, etcétera, etcétera. O aquellas actuaciones que también tengamos que hacer en el exterior. Estamos trabajando, estamos rematando y también estamos esperando a las instrucciones, en este caso, de las autoridades. Pero quiero que todo el mundo tenga claro, muy claro, que protegemos a la población y también estamos muy pendientes a nuestra competencia básica también, como es atender a los trabajadores y trabajadoras municipales en sus circunstancias, para que lo hagan con seguridad y que cuando la desescalada se produzca, estemos perfectamente preparados. En este sentido, se dota de todo el material necesario de protección al personal y también a quienes lo necesitan. De acuerdo a los establecidos, se les practica los test pertinentes que las autoridades sanitarias determinan. Miren, como saben, ya hemos hablado mucho y lo seguiremos haciendo. Estamos trabajando en las medidas económicas para intentar reactivar la economía de nuestra ciudad. Hablando concretamente del pequeño comercio, que además va muy relacionado también con nuestras propias competencias, estamos trabajando para ese plan de dinamización del consumo del pequeño comercio y la hostelería de la ciudad de Guadalajara. Ya lo dijimos, estamos trabajándolo codo con codo con la COE y con muchos colectivos del comercio de Guadalajara. Estamos trabajando en ello. Ya se está en la fase de recogida de propuestas por parte de todos los comerciantes de la ciudad de Guadalajara que quieran y eso lo consideramos muy importante. Yo les avanzo que el Ayuntamiento de Guadalajara está acelerando esta situación, esta acción porque es muy importante. Y por otro lado también les quiero informar que son ya 70 los establecimientos que se han adherido a la nueva iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Guadalajara, enmarcada de más dentro del proyecto de Guadalajara empresarial junto a la COE y otras administraciones públicas para dar a conocer a la ciudadanía el listado de establecimientos que siguen abiertos y que o bien preparan pedidos para ser recogidos o bien se sirven a domicilio. Queremos ayudar al pequeño comercio de nuestra ciudad y que los ciudadanos conozcan los servicios que se están prestando estos días. En muchos casos además son imprescindibles y es una manera además de evitar aglomeraciones y por tanto de mejorar nuestra seguridad y luchar contra el virus. Pero hay que decir algo importante porque también hemos visto que hay personas que hay vecinos que preguntan que hay que decir que en relación a los pedidos por encargo hay que cumplir siempre las normas establecidas del confinamiento. Para algunas cosas podemos salir y para otras cosas hay que esperar que nos lo sirvan en casa. Pongo ejemplos. Un restaurante, una pizzería que no están abiertos pueden ofrecer el servicio a domicilio. Es decir, cocinan en sus instalaciones con la seguridad pertinente para los trabajadores y trabajadoras y lo sirven a domicilio porque está autorizado. Es decir, no se puede ir a una pizzería, no se puede pedir dentro de este listado que estamos intentando ofrecer en su mayor amplitud a todos los vecinos y vecinas. Otro caso, una frutería. Una frutería está abierta. Podemos llamar a esta frutería si así lo tiene establecido y decir quiero tantos kilos de fruta. Queda preparado, se va, se recoge, se evita aglomeración, se evita tiempo y otra vez a casa. O también puede ocurrir que esta frutería además también pueda ofrecer el servicio a domicilio. Es decir, yo creo que está claro, siempre si hay alguna pregunta o alguna duda, pues hay que informarse. Hay muchos medios para hacerlo, incluso también llamando a este ayuntamiento. Miren, todas las semanas ofrezco los datos relevantes que se producen en nuestra ciudad respecto a los servicios sociales que además siguen trabajando sin descanso porque se atienda a las personas más vulnerables junto con distintos colectivos que están haciendo un trabajo excepcional, los datos son los siguientes. Esta última semana, el 949-010-333 ha recibido 1.243 llamadas y 14 correos electrónicos. Estas llamadas han generado 462 acciones por parte de las trabajadoras sociales. 215 personas han recibido alimentación a través de Cruz Roja y Caritas, 15 han recibido apoyo y mediación para poder realizar su compra y 21 casos nuevos incorporan al Servicio Municipal de Apoyo Psicológico. En cuanto a la seguridad, hay que destacar que disminuyen considerablemente las denuncias semanales. Como decía, la ciudad ha cumplido de forma ejemplar las restricciones, pero siempre han existido excepciones de ciudadanos que, de forma un tanto egoísta, han puesto en riesgo la seguridad de todas las personas. Esta semana hay menos denuncias y eso es bueno. Aunque insisto que vamos a seguir haciendo que se cumplan las normas. Insisto, no hay que bajar la guardia. Es muy importante. Con estas consideraciones les informo que han sido 56 las denuncias interpuestas durante la última semana. Cinco de ellas están relacionadas con los paseos con animales, seis por compras inexistentes y alejadas del domicilio y 11 por ocupaciones de vehículos en más de una persona, 33 por paseos y salidas del domicilio injustificadas y una por el incumplimiento de los paseos con menores de 14 años de las que le informaba al inicio de esta comparecencia. Les decía tres, pero los datos son hasta el domingo y el domingo se produjo una sola denuncia por el incumplimiento del paseo con los menores. Pero quiero destacar también, lo he hecho siempre durante todas estas semanas, la labor de protección civil. Junto con los bomberos, con la policía local, junto con el personal sanitario, aunque dependa de otra administración pública, siempre hay que reconocerlo, con todas y cada una de las personas que están al pie del cañón atendiendo a los demás. Pero esta semana quiero ejemplificar los datos de protección civil durante los últimos siete días. Fíjense lo que han realizado. 714 operaciones relacionadas con el envío y recogida de material. Y como saben, permanecen también 24 horas al día prestando servicio en el albergue provisional instalado en el colegio Badiel. Muchas gracias a protección civil. Por último, en relación al funcionamiento del Ayuntamiento, el teléfono de atención general 949-887070 ha registrado 535 llamadas en esta última semana. La mayoría de ellas relacionadas con trámites municipales o con padrón. En concreto, 373 de esas llamadas han sido para estos dos aspectos. Y quiero destacar también que 37 personas están siendo atendidas por la oficina de consumo para cuestiones relacionadas con compras, cancelaciones, viajes, etcétera. Bueno, esto era todos los datos y consideraciones que quería hacer en esta comparecencia semanal. A continuación, el director de comunicación del Ayuntamiento de Guadalajara, Diego Barbas, va a llevar a cabo las preguntas realizadas por los distintos medios de comunicación. Buenos días, alcalde. Buenos días también para que nos siguen a través de las redes sociales esta semana. Hemos recibido muchas preguntas y, te parece, voy a formular aquellas que no han sido respondidas ya en tu intervención inicial. Por parte del Tribunal de Castilla, nos preguntan si, de alguna forma, el Ayuntamiento tiene previsto adelantar de forma urgente la operación asfalto aprovechando estos días de menor tránsito en las calles. Pues, bueno, buenos días a todos los periodistas del Liberal de Castilla. Y respecto a su pregunta, me voy a aprovechar también para reiterar un mensaje que he ido también transmitiendo estos últimos días. Bueno, en principio la operación asfalto está programada para este verano, como siempre se ha realizado y en ello estamos trabajando. También hay que decir que el presupuesto ha entrado en vigor hace unos días y ahora estamos en todos los procesos de preparar las licitaciones de la obra pública, entre ellas también la operación asfalto, que como digo se va a realizar en este verano. Pero también un mensaje a los vecinos y vecinas. Estamos trabajando en poder licitar la obra pública que habíamos planteado por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, porque consideramos que también puede contribuir al dinamismo. Y por tanto vamos a intentar llevar a cabo las inversiones o las que tenemos previstas o si acaso los plazos no nos lo permiten, no nos lo permiten por esta situación que lógicamente nos ha cambiado el pie a todos, pues intentaremos reformularlas. Pero el objetivo es que el Ayuntamiento de Guadalajara promueva obra pública suficiente para poder también ayudar a la dinamización económica de Guadalajara. Eso es lo que le tengo que contestar a usted, en este caso al medio del Liberal de Castilla. Vamos con más medios. Félix García, por parte de Onda Cero, nos expresa la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que las administraciones dedicarán sus presupuestos en los próximos meses, incluso años, a paliar las consecuencias económicas de la pandemia, ¿cómo va a influir eso en la posible puesta en marcha del campus universitario de las Cristinas? Bueno, buenos días Félix. Muchas gracias por la pregunta. Espero pronto estar también en los estudios de Onda Cero Guadalajara. Bueno, cuando se pueda, ¿verdad? Bueno, pues en relación a su pregunta, pues espero y deseo que no influya en el desarrollo del proyecto del campus universitario, que es el más importante que tenemos entre manos como ciudad y que va a tener un antes y un después. Yo creo que además ahora se hace más necesario apostar por la formación, por el estudio, por el conocimiento, por la ciencia. Y eso lo va a dotar el nuevo campus universitario de Guadalajara. Y va a permitir que muchas personas puedan contribuir y formarse en torno a ello. Además del dinamismo también económico que va a producir respecto a la ciudad de Guadalajara. Espero y deseo. ¿Y por qué se lo digo? Además esto estamos hablando de aplicación de fondos europeos por parte del gobierno de Castilla de la Mancha, 50 millones de euros. Y además sigo trabajando como alcalde de la ciudad con normalidad con la Universidad de Alcalá de Henares y con su rector. Hace unos días en la junta de gobierno local, telemática, aprobamos el inicio del expediente de cesión del parque del Coquín para la Universidad de Alcalá de Henares, que va a ser un parque abierto también en la ciudadanía, pero dentro de los servicios prestados por la Universidad de Alcalá de Henares. Desde el punto de vista de hacer un jardín botánico, además de distintas instalaciones deportivas, que vuelvo a repetir, que gestionará la Universidad de Alcalá de Henares, pero que estará abierta a todos los ciudadanos de Guadalajara. También es verdad que es cierto que las administraciones públicas ahora van a dirigir muchos esfuerzos y muchos recursos en la lucha contra la pandemia. Desde el punto de vista sanitario, como se está haciendo, la prevención sanitaria en los próximos meses y años y también en las medidas económicas. Pero espero y deseo que este proyecto del campus universitario, desde luego, no lo perdamos. Este alcalde va a luchar por ello. Insisto, alcalde, que hay muchas preguntas relacionadas con las denuncias que ha puesto la policía local en esta última semana. Como han sido respondidas a lo largo de su competencia, no vamos a insistir en ello. Juan Jortera, por parte del medio Guada TV, quiere conocer los datos de los positivos, tanto en policía local como en el cuerpo de bomberos. Bueno, la cosa se va estabilizando y los datos que tengo, que había preparado por si preguntaban. Actualmente hay ocho trabajadores en situación de baja por COVID-19, trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara, digo, de baja por COVID o con síntomas que puedan ser compatibles con esta enfermedad. De los ocho trabajadores, tres son policías, tres son bomberos y dos otros funcionarios municipales. Santiago Barra, por parte de Guadalajara Diario, nos formula la siguiente pregunta. ¿Contempla el Ayuntamiento hacer test a policías, bomberos y personal esencial que está en la primera línea de lucha contra el coronavirus? Me consta, dice, que hay malestar en esos cuerpos por este asunto. Bueno, pues un saludo también a Santiago, Santiago Barra. Espero que podamos charlar también próximamente, digo, piel con piel, ¿no? Esto nos va a costar, pero siempre bueno, esa relación que llevo teniendo con los medios de comunicación durante muchos años, pues que la volvamos a poder tener poco a poco, pero seguro que todo llegará. Gracias también por la pregunta a Santiago Barra. Me he referido ello en la intervención, pero concreto un poco más. Los test al personal esencial de este ayuntamiento se han hecho, se están haciendo y se seguirán haciendo. Estos test se han hecho a trabajadores y trabajadoras sometidas a mayor riesgo, pero siempre siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Esto es muy importante, pero que nadie dude que siempre hemos tenido una especial atención para los trabajadores municipales, principalmente para las personas que están en situación de riesgo, como bomberos, policía local u otros que también los hay. Y siempre nos hemos basado en toda esta actuación en los criterios y la normativa establecida. Últimamente, en lo pautado por el Real Decreto de 13 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de abril, en el cual se dan las últimas pautas para la realización de estos test, pero siempre además en coordinación con la autoridad sanitaria, como no puede ser de otra manera. Ese es el objetivo y así lo hemos hecho, pero se han hecho, se hacen y se van a seguir haciendo a este personal esencial. Y además está también en continua comunicación con ellos porque son los que están al pie del cañón. Y estamos trabajando y hablando siempre con ellos. Pero sobre esta cuestión también tengo que advertir que está habiendo mucha demagogia y mucho oportunismo por parte de algunos dirigentes políticos. Y por favor, les pido responsabilidad, que estamos hablando de cosas muy serias. Y si tienen alguna duda, que pregunten a este alcalde. Me refiero a los grupos municipales, algunos grupos municipales. Porque no se puede tirar la mano, tirar la piedra y luego guardar la mano. No, no se puede hacer. Hay que ser muy responsable. Muy responsable en esta situación y tampoco hay que hacer creer que esto es por la ocurrencia, por la petición de algún dirigente político que se cree que ha sido por lo que se llevan haciendo. Se hacen y serán estos test. Miren, esto es mucho más profundo. Esto tiene más recorrido. Tiene todo un procedimiento perfectamente establecido para que sea con garantías. Que eso es lo más importante. Miren, todo aquí se está haciendo de una manera perfectamente coordinada, analizada, vista por los técnicos municipales. En estos casos, por el servicio de prevención del Ayuntamiento de Guadalajara, junto con los facultativos que tienen que realizar este tipo de test y, como digo, siempre atendiendo a las normas y siempre coordinados con la autoridad sanitaria. En estos temas, como en todos, pido responsabilidad. No hay más preguntas. Gracias, alcalde. Bueno, pues muchas gracias a todos los medios de comunicación por sus preguntas, por informar a los vecinos y vecinas. Y un saludo, como siempre hago, a todos los vecinos de Guadalajara. Mucho ánimo, mucha fuerza, porque entre todos lo vamos a conseguir. Pero para eso, créanme, que hay que buscar la unión. Son momentos de solidaridad. Son momentos de generosidad. Y el futuro, así lo podremos asegurar. Todos juntos. Muchas gracias. Gracias.